Hoy vengo en una cruzada de rescate de la masculinidad que se ha perdido en los últimos días. No me lo van a dejar mentir, ¿sí o no? ¿Qué nos está pasando? ¿Sí o no? Valores, valores que antes nos distinguían como la caballerosidad, la valentía, la casa chica y el segundo frente. Antes los hombres eran varones y masculinos, ahora son masculinos que varones. No, y se cambian el nombre para despistarla. No, es que se hacen llamar veganos, metrosexuales, hipsters. ¿De cuándo acá la mariconería ha tenido tantas denominaciones? ¿Cuándo se ha visto, verdad? Bueno, y también, ¿qué se puede esperar aquí si hasta los policías se andan respingando la nariz? ¿Y se ponen uniformes de satín? ¿Cuándo se ha visto que un hombre de de veras, hecho y derecho, llega a un restaurante y pida una ensalada? Me da una ensalada con palmito y no hay gran piñata. ¿Qué joterías son esas, hombre? ¿Una ensalada, puras hierbas? ¿Eso come mi ganado? Un hombre de de veras llega y pide un corte de carne jugoso que hasta cuando lo muerde se escuche. Que se sienta viva la pinche carne. Me da coraje porque no son congruentes. Llegan todos barbones así, todos tatuados con un pírsel y llegan y dicen. Me da un latte caramel maquiato con leche deslactosada y chispitas de chocolate. ¡No, madre! ¿Ves eso? ¿Habráse visto? Un hombre de de veras llega y pide un tequila derecho. Digo, ahora que si estás en el Starbucks, pues igual no te lo traen, pero uno lo pide. Aunque anoche estaba con mi compadre Chuchapel en una cantina, chupando tranquilo, me dice. Oye, Chilo, ya me tengo que ir. Digo, ¿por qué? Es que no le pedí permiso a mi esposa y me va a regañar. Le dije, hijo de tu merda, la amistad, infeliz perro. Cuando yo llego tarde a mi casa, que mi vieja osa preguntarme y decirme. ¿Qué horas son estas de llegar pa' pronto? Ya al rato se me desinflama el cachete. Y ya me duermo. Pero nadie me va a decir a qué horas tengo que llegar. Más que la que me trajo al mundo por andar jugando béisbol. ¿Qué cosas son esas? Los hombres de antes, barile el bigote, bien cosa bonita. Ahora los hombres se andan depilando hasta la ceja. Así andan con cara de sorpresa. No se sabe si son travestis o reguetoneros. Como ciertos músicos que conozco. Y no solo se depilan la ceja, también se depilan. También se depilan. Los carbunclos. Y no nomás los carbunclos se depilan. El if you love me. ¿Qué es eso? ¿Un hombre de de veras se deja un afro ahí en la entreingle? Como si tuviera a Dana Sommer aquí metida. Sirve que si uno no está muy bien dotado, pues la fémina se entretiene buscando al cheto. Que juegue ahora la exploradora, pues. Los hombres de de veras. ¡Apláusele fuerte! Ante los hombres, ¿sí o no? Alexis Ayala, que tú eres de los míos. Ay, ya estás chupando, cabrón. ¿Es de de veras, cabrón? Esta coquita y todo. ¿Eres el único? Qué gusto, ¿verdad? Ustedes no me dejarán mentir que ya están medio rucos. Los hombres de antes cantábamos canciones como esa de... Maestro, por favor. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle... Ay, 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 me salió el Jorge Negrete que yo... Esas cantábamos. ¿Ora, cuáles cantan, ora? Hola, bebé. Antes los hombres llevamos a nuestros hijos al box, al karate, a que se hagan hombrecitos a madrazos. Ahora, ¿dónde llevan a los niños? Al pilates y al yoga. ¿Y no quieren que no le hagan burling al pobre chamaco? Ahora, también exageran con lo del burling, ¿no? ¿A poco no? Que si le dan carrilla al niño... No, hay que llevarlo a terapia, ¿no? Pobrecito. Con el psicoanalista. ¿Qué joterías son esas? Antes todo se arreglaba con un simple... Pues no te dejes. Rómpele el hocico tú. Y más valía romperle el hocico al chamaco buleador, porque si no el que le rompía el hocico a uno era el papá. ¿A poco no? Antes, los hombres de antes nos tomamos cuatro fotos en nuestra entera vida. El bautizo, la comunión, la boda y cuando nos fichaba la pinche policía. Los hombres de hoy se toman fotos todo el chingado día. Hasta ahorita, mira. ¿A qué salga? En la escuela, selfie. En el trabajo, selfie. En el dentista. Y luego paran el hocico como si estuvieran amamantando. Bueno, hasta en el baño, selfie. Y le bajan el excusado, está flotando el mojón y selfie. Hasta el mojón, posa, sonriente, selfie. En el gimnasio. En el gym, ¿no? Porque ahora todos son fitness. Todos son fitness. Hasta tú, Gerardo Quiroz, que tienes la panza botada. Yo soy fitness, el buey. No, ¿a poco no? Andan caminando así como muñequito de acción. No, güey, es que voy a hacer cardio. Ponte a hacer dinero, mamarracho mamón. Enójame, cabrita. Es que ya me toca mi proteína. Ah, ¿por qué cómo? Por eso están así, porque se ponen un chorro de asteroides. Y tantas... ¿Ese qué se ponen? No me corrijas, que tú estás igual de inflado. Ah, ¿verdad? ¿Ahora sí sonó? Este güey no sabe si es chorista o luchador. Este güey toma tanta proteína que se tira un pedo en el elevador. Los que van adentro se ponen mamados. Y podría seguirme, señoras. Podría seguirme. Hablándole cómo se debe comportar un hombre de de veras. Un hombre bragado, de pelo en pecho. Pero ya es muy tarde y no se va a enojar mi esposa. Así que mejor nos vemos. Hasta la próxima. ¡Apláusele fuerte! ¡Gracias! Gracias.